En la ocurrencia, alumnos presentes, maestros y personas que nos acompañan, hacer el saludo uno. Pónganse de pie, si tiene algo que le cura en su cabeza, pues también quitarle. Como reverencia y como buenos guatemaltecos. Saludo uno. Podemos observar en este momento el ingreso del pabellón nacional y estandarte del establecimiento contado por alumnos destacados del establecimiento. Yo soy. Togilber, Ashby Javadí de Cajera Hernández. Párbulos, Ashby Javier. Efe Hernández. Inclinatoria, Adriana Camila Progeas Hernández. Primero A, Astrid Pelóquica García Pérez. Primero B, Lidia Camila y las Patras. Segundo A, Tati Zalaya Hernández Álvarez. Segundo B, Ángela Moreña Enríquez Hernández. Tercero A, el pico Armando Enríquez Valdez Díaz. Tercero B, Mayra Matiliza Jiménez. Hoy día, ha llegado el momento de la despedida y una mezcla de sentimientos mil vales. Por un lado, la tristeza porque concluí mi representación como niña de deportes. Por otro lado, la alegría porque comienzan nuestras queridas fiestas de independencia. Quiero agradecerle a todas las personas que me apoyaron, especialmente a mi familia. Decirles que los quiero y agradecerle a todas las personas que me pudieran dar un sorteo de doctor final. Así que disfrutar todas las actividades que están programadas. Gracias. Carrera Ordóñez. Saludos a la reina, saludos al público. Se despiden de este sitio de honor también. Ahora tenemos el egreso de la niña de deportes, Phil Manayeli Contreras Pastor, quien se hace acompañar de su caballero, Erickson Daniel Doniz Alfaro. Hacen el saludo a la reina de la paz. Niña de la paz. Saludo al público. Tenemos el egreso de la niña independencia, Dayana Marisol Jamalí Andrández, con su caballero, Junior Alberto Molina Lemus, quien hace el saludo a su majestad, luego al público, con la experiencia de este escenario. Así que vamos. Tenemos a los pajecitos, Valentina Ayana Rosa, que se hace acompañar de Christopher Marcial Cruz Rivas. Saludos a la reina, por favor. Eso. Saludos al público, Valentina. Hay algo más. Despacio, Valentina, despacio. Así mismo, ahora tenemos el egreso. De la niña reina de la paz, Kaylee Paneria Hiroko Mayecki, que se hace acompañar de su caballero, Frankie Manuel Zamora Rivas. Saludos al público. Buenas noches. Y se despiden también de este sitio de honor. Fuerte el aplauso para... Nuestra reina, nuestra reina, la niña reina de la paz. Tenemos también el egreso de Griselda Alicia Zabayola Pineda. Perdón, del pajecito. Ashmi Elien Estupé Hernández. Y Fabricio Antonio Rivas Pineda. Muy bien. Ahora sí, tenemos el egreso de Griselda Alicia Zabayola Pineda.